4, 3, 2, 1 y busca una pareja, peculiar manos arriba, manos arriba y busca una pareja las chicas quieren guay peculiar los chicos quieren guay peculiar las chicas quieren guay peculiar los chicos quieren guay peculiar y no es mentira peculiar es una persona sencilla plata, oro y lugo no controlan su vida su vida su vida, su vida esta plena, no la pueden censurar mas en la radio, porque peculiar esta en el diccionario y los pelados lo practican a diario las chicas quieren guay peculiar los chicos quieren guay peculiar las chicas quieren guay peculiar los chicos quieren guay peculiar las chicas san sal sal atención aclar j